Queríamos poner una fecha más o menos importante como para que esto no sea la primera vez y la única vez, sino que se tome como una referencia que todos los años, el 4 de enero, podamos juntarnos los jugadores que jugaron acá en un tiempo pasado y también mezclarlo con los chicos que están en la actualidad y que este torneo en el 2018 hicieron una campaña extraordinaria, ¿no? Viene bien para el saludo para los muchachos que, como bien decís, hicieron una gran campaña, campeón de Copa Jujuy, presentar jugadores y además la cuestión solidaria. Sí, la idea de trabajar también los valores es importantísimo, como la amistad, el compañerismo, la solidaridad. Se pregona acá desde la división inferiores y también se transmite a los chicos de primera división. Por eso es que logramos cosas importantes porque también se trabaja desde lo conceptual, ¿no? Tenemos muchos invitados, muchas glorias, como Pablo Carrillo, Negro Almará, Silvestre Alquiza, Livio Monteserín, Lucho Valencia, los chicos que trabajaron también, como Paul Velázquez, está Juancito Arraya, cantidad de nombres que no, nos quedaríamos cortos, porque Nino Delgado, está el Pollo Delgado también, el Cuco Jerez, mucha gente que ha sido, en la historia del club, ha sido terriblemente importante y ha generado este sentido de pertenencia y la valorización de los colores a través de un escudo, ¿no? Ahora, la cuestión solidaria tiene que ver con la entrada, que tiene que ser un juguete. Sí, estamos pidiendo la colaboración de un juguete, porque la idea es acercarnos también a los lugares donde los chicos, donde más los necesitan, una fecha muy importante para los niños, como es Reyes. Seguramente haremos visita al hospital de niños o a algún lugar, a algunos comedores que también son del barrio y les llevaremos también una pequeña alegría en esta situación social que estamos viviendo, que también es complicada para todos, ¿no? Gracias.